Ehhh, eh, 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 quiero cagar contigo, toma contigo, no eres destino, pues de pertino, una cara para los papás, si no hay papel una hoja. Ay, ruby, ruby man, no olviden, a reír siempre, desde las islas canarias, al mundo, millones y millones de risas para todos ustedes, ay, 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 ay con las patas apretando y soltando, cagando, 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 me caca bajando, me está cabreando, me pasa picando, me echa un pedo pegatina, falsa alarma que alegría, las garbanzas las judías y tu cara de ironía, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más, por estas cagaderas el culo me consería, con las patas en las largas al baño yo correría, ya no puedo más, ya no puedo más, quiero cagar contigo, lanzar un pino, ya va saliendo del intestino, mira la cabeza, es una tortuga, quiero cagar contigo, lanzar un pino, un rolete fino, fuerte pepino, una boñígalona, y no hay dos de luna o más tráeme el móvil que lo tengo en mi habitación, cabrón te lo dejaste encima del sillón, que encima solo hay un fondo, con el candy grass cagadas livianas, y en la tibia, pues aquí la va como un reloj cagando, 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 me siento la taza, levanto la pata, apretando y soltando, apretando y soltando, cagando, 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 me saca trabajando, me saca cabreando, me saca picando, me echo un pedo pegatina, falsa alarma que alegría, la garbanzan la judía, y tu cara de ironía, ya no puedo más, 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 con estas cagaleras el culo me cosería, con las patas en las nalgas al baño yo correría, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más, quiero cagar contigo, plantar un pino, ya va saliendo del intestino, mira la cabeza, mira la cabeza, es una tortuga, es una tortuga, quiero cagar contigo, plantar un pino, un rolete fino, fuerte pepino, una boñiga lona, y no hay coqueluna lona. ¡El ruso se dice Kakaska! ¡Tengan las patas mojadas! ¡Mami! ¡Mami! ¡Quién quiere! ¡Ya! ¡Mami!